Con un elenco de lujo que incluye a Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen y Mary Stimbergen, llega la comedia romántica Cuando Ellas Quieren Más. Cinta que trae de vuelta este entrañable club de lectura que esta vez viaja a Italia para celebrar una despedida de soltera y vivir la aventura que siempre quisieron. Pero cuando surjan problemas y algunos secretos salgan a la luz, este relajante viaje se convertirá en una emocionante travesía llena de sorpresas. Priyanka Chopra, Sam Hugan y Celine Dion se unen en amor a primer mensaje. Aquí un hombre que ha renunciado al romance empezará a recibir mensajes de una mujer que perdió el amor de su vida y sigue texteando al número del difunto. Así, intrigado por la autora y cautivado por los mensajes, encontrará la manera de conocerla e inevitablemente surgirá el amor. Si buscas una comedia para disfrutar en familia, las travesuras del pequeño Nicolás es la mejor opción. Aquí el mundo de este niño se pondrá patas arriba tras el ascenso de su padre y la decisión de mudarse, por lo que con ayuda de su banda de amigos decide emprender una nueva aventura para encontrar el tesoro que un vikingo habría escondido en la ciudad y que podría hacer rico a su padre. Para ponerte los pelos de punta, llega No descansarás, donde una futura madre que se encuentra en su tercer trimestre de embarazo debe guardar reposo absoluto por orden médica. Pero harta del descanso, comienza a experimentar visiones y sonidos inquietantes que le harán preguntarse si su casa está embrujada, si un fantasma de su pasado intenta comunicarse o si todo está en su cabeza. Desde Argentina llega Chamán, Ritos Diabólicos, donde un poderoso chamán que se encuentra encerrado en un manicobio descubre que su hija Elena está siendo acechada por un demonio que quiere sacrificarla en el próximo Eclipse Rojo. Ahora, para protegerla, deberá escapar y ayudarla a recuperar su fe y sus creencias para enfrentar el mal. ...para los hombres poderosos. Chamán, Ritos Diabólicos. ¡Ah! Y no te puedes perder una de las mejores entregas recientes de Marvel, Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Siempre hay nuevas opciones en la pantalla grande, así que ¡vamos al cine! ¡Oh!